Seas guay, en confianza, entre amigos, presenta Diputados rechazan el antejuicio y el pluralismo jurídico que regula el derecho indígena en un avivado debate de reformas constitucionales en materia de justicia que continúa El poder indígena se levanta sin éxito en el palco público del Congreso de la República en demanda de la aprobación de pluralismo jurídico Abogados interponen acciones contra el traslado de reos de la cárcel de élite de Mariscal Zavala hacia otros centros de reclusión Preocupa a los activistas de derechos humanos el aumento de ataques armados contra mujeres En noticias del mundo, miles de cubanos inundan la Plaza de la Revolución para despedir al líder de la revolución Fidel Castro Esta noche nos acompaña en el estudio el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y la fiscal general del Maldana Participe con el hashtag El Gran Debate Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay, en confianza, entre amigos Presentó Hola, buenas noches, gracias por su sintonía en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión Hoy lunes 28 de noviembre Inicien así las noticias más importantes Los abogados defensores buscan que el Ministerio Público sea emplazado por no presentar la acusación formal en el mayor caso de corrupción estatal, cooptación del Estado El 3 de noviembre el MP debió presentar este acto conclusivo por lo que abogados defensores accionaron solicitando a la jueza de mayor riesgo de Erika Lorena y Fan el aplazamiento, por lo que ahora el ente investigador debe ser notificado y luego tiene tres días para presentar todas las pruebas recabadas en este caso que involucra a 53 personas y sus principales presuntos cabecillas Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti Sobre este traslado de los reclusos de Mariscal Zaval a otras cárceles por orden de la jueza ese fue el motivo para que los abogados defensores presentaran diferentes recursos que buscan la nulidad de ese traslado Luego del traslado de 10 reclusos del Mariscal Zavala vinculados a hechos de corrupción la jueza de mayor riesgo de Erika Lorena y Fan respondió que la acción fue por una petición del Ministerio Público derivado de una denuncia de amenazas en contra de los 10 que fueron trasladados que fue presentada al Ministerio Público y el Ministerio Público corroboró esos extremos y fue quien solicitó la audiencia y presentó en informe respectivo un peligro hacia la integridad física y la vida de estas personas Abogados defensores aseguran que es una violación a los derechos y es absurdo el traslado por lo que accionaron presentando recursos de reposición En primer lugar, violatorios porque no se nos notifica cuál es el motivo del traslado y en segundo lugar hay que analizar cuáles son los criterios de razonabilidad en los que se basó la resolución Me parece que ninguno se justifica me parece que es una exageración y un burgo pretexto del sistema penitenciario para trasladarlos El recurso de reposición tiene como objeto la impugnación de los actos del garante de justicia y es un recurso que agota la vía administrativa Los trasladados son el exmagistrado Douglas Charchal presunto implicado en el caso TSQ que fue enviado a Matamoros Julio Aldana, presunto implicado en la línea enviado a Matamoros Gustavo Martínez Luna, presunto implicado en TSQ enviado a Matamoros Juan de Dios Rodríguez, acusado en el caso Ixpisa enviado al preventivo Jonathan Chévez, presunto implicado en cooptación enviado al preventivo Mario Ruano San José, presunto implicado en TSQ enviado a Pavoncito Los exministros Manuel López Ambrosio y Noé Ulises Sanzueto presuntos implicados en Cooperacha enviados a Pavoncito Gustavo Alejos, presunto implicado en cooptación e Ixmedicamentos fue enviado a Matamoros Obdulio Mendoza Mata, presunto implicado en expropiaciones de tierra enviado a Matamoros El traslado se efectuó después de que se descubriera que los exministros de la defensa sostenían comunicaciones telefónicas lo que motivó a las autoridades a buscar su traslado al sector 15 de Pavoncito en Fraijanes donde hay un sistema de bloqueo de telefonía celular por una Guatemala en paz Cristian Martínez y Juan Carlos Pérez Mario Álvarez, viceministro de Gobernación ofreció una escueta información sobre los traslados de nueve reos de Mariscal Zavala hacia otros centros de detención entre ellos dos exministros así como Gustavo Alejos y Jonathan Chévez también Efectivamente la Dirección General del Sistema Penitenciario dio cumplimiento a una orden judicial del traslado de nueve reos ¿Quiénes están pendientes que sean trasladados? Pues se conoce que aún todavía faltan varias movilizaciones La información que tengo es de que únicamente se le ha dado cumplimiento a la orden judicial desconozco si existe otra orden judicial para traslado de más reos Es una información que si fuera ese el caso pues debe estar bajo reserva la investigación El Ministerio de Gobernación anunció el pago de un bono navideño para los agentes de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario de 2.500 quetzales Para PNC estamos hablando aproximadamente de 86 millones que serían el impacto financiero que tendría en PNC y estamos hablando más o menos de 10.5 millones para el sistema penitenciario Las unidades de buses serán supervisadas por las fuerzas de seguridad El motivo, multar a todos aquellos pilotos y ayudantes que no respeten las tarifas del servicio del transporte público Las denuncias surgen por la molestia de usuarios de buses que afirman que los pilotos les están cobrando entre 5 y hasta 10 quetzales de pasaje La mayoría de denuncias se registra en horas de la tarde y noche en áreas como Misco y los buses que se conducen desde la USAC Los diputados aprobaron en tercer debate las reformas a la Constitución pero se estancó en la aprobación por artículos El antejuicio no sufrirá cambios mientras algunos congresistas se resisten a reconocer el pluralismo jurídico Con la presencia de la Mesa Técnica y Colectivos Sociales los diputados aprobaron en tercer debate las reformas a la Constitución Este proceso tardó más de dos horas que fueron utilizadas por los diputados para argumentar sus posiciones a favor y en contra de ciertos temas ¿Para qué queremos la Constitución política del pueblo sin nunca se ha cumplido el presidente? ¿Para qué queremos una reforma vacía? ¿Para qué? ¿Cuál es la prisa de adelantar en días lo que lleva 31 años de no hacerse? ¿Y qué garantía hay que las reformas van a resolver los problemas que tiene el sector de justicia? Más de 25 congresistas tomaron la palabra y al finalizar 116 avalaron la reforma pero los votos para aprobar artículo por artículo empezaron a disminuir El primer artículo que reforma el 154 constitucional pretendía regular el derecho de antejuicio para que esta garantía no fuera impedimento para realizar una investigación penal Solo logró 77 votos Diputados de FCN Nación, UCN, Alianza Ciudadana y PAN votaron en contra El antejuicio porque creo que es un derecho que tenemos adquirido y si vamos a quitar el antejuicio quítemoselo a todo el mundo El antejuicio cuando yo vine se lo dije El antejuicio cuando alguien se mete a cosas hay un proceso, se lo quitan y lo meten al bote yo no sé cuál es la guía del antejuicio El artículo 2 que reforma el 161 en relación a las prerrogativas para los diputados tampoco logró apoyo El siguiente artículo corrió con la misma suerte Los diputados no aprobaron ninguna de las cinco enmiendas presentadas La primera de ellas, que pretendía reconocer el derecho indígena recibió el apoyo de 103 diputados y a pesar que la votación se alargó por casi dos horas no alcanzó los 105 votos para su aprobación Estamos en contra, así como está redactado ese artículo porque le vamos a estar entregando al pueblo una herramienta que va a ser mal utilizada me refiero al Departamento de Alta Verapaz me duele ver lo que le hicieron a ese compañero Arnoldo Tec Durante ese tiempo los colectivos gritaban para que los congresistas dieran sus votos pero diputados de FCN Nación, PAN y UCN se negaron FCN buscaba los dos votos para apoyar la enmienda pero la condición era que suspendieran la aprobación de las reformas y se retomara el próximo año pero los oficialistas, que son militares retirados no dieron su brazo a torcer Aquí cada diputado es libre de emitir su voto no logramos conseguir los votos necesarios para aprobar esta enmienda y así poder terminar de conocerla Debido a que las enmiendas no fueron aprobadas solo queda que los diputados aprueben el artículo 3 para reconocer el pluralismo jurídico No puede ser que neguemos que este país es la mayoría indígena no puede ser y me da tanta pena con todas las autoridades ancestrales El presidente Taracena indicó que intentará que este martes se continúe con la aprobación de las reformas de lo contrario se tendrá que esperar hasta el próximo año Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina Esta noche desde las 9 y media tendremos en nuestro estudio a la fiscal general del Ministerio Público, Telmaldana y al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez con sus impresiones sobre el inicio de la aprobación de la reforma constitucional por artículos Participe con el hashtag El Gran Debate Black Fashion Seal 15 días de grandes descuentos Opticas Devlin presentó Corte Comercial, regresamos Hay preocupación por el crecimiento de los ataques armados a mujeres Siga con nosotros, somos Noticiero, Guatevisión